hola pues bienvenidos a los sueños de sol estamos aquí para hacer el sorteo de bueno de la cajita con la cosmética estamos en sorteador queremos que todo sea legal aquí veis que el canal es mío este vídeo tiene 154 comentarios detectados 72 comentarios diferentes porque lógicamente hay más porque yo siempre contesto y vamos a elegir el ganador un ganador solamente va a ver en un premio con lo cual ganador nada más que va a ver uno le va a iniciar como la otra vez a elegir ganador y el que salga salió la ganadora es maría jesús delgado lolo creo que pone no sí lolo maría jesús delgado lolo a ver con su comentario todo genial me llama la atención lo de los labios gracias a ti a tus vídeos son muy amenos besos y ya está me gusta pues nada maría jesús delgado lolo voy a poner en contacto contigo para que a través del email me mandes tu tu correo electrónico y así podremos mandar tu dirección para poder enviarte la cajita vale venga un saludo y muchas gracias a todas y bueno esperemos prontito ya vamos a tener que esperar hasta los 10.000 vale y a ver y ya nos dirá maría jesús donde va el premio porque no tenemos ni idea dónde va venga un saludo y hasta el jueves que será la próxima conexión que tendré con vosotras y no lo perdáis que va a haber cosas muy interesantes un besito